La Estrategia de Política Agrícola Centroamericana 2018-2030 será uno de los temas que se abordará mañana por el Consejo Agropecuario Centroamericano CAC, en el cual el país es sede, informó hoy el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro. Uno de los objetivos de este encuentro, asimismo, es fortalecer la integración regional y la seguridad alimentaria del área centroamericana, comentó el funcionario, en referencia al evento que reúne a ministros y secretarios de Agricultura de la región. Porque estaremos definiendo la Estrategia de Política Agrícola Centroamericana para el 2018-2030, esta ya se había dado del 2007 al 2018 y pues ahora la trabajaremos con el objetivo de fortalecer la integración regional y la seguridad alimentaria del área centroamericana. Según Méndez Montenegro, en este conclave se impulsarán cinco ejes estratégicos, comercio y agronegocios, sanidad agropecuaria, inocuidad de alimentos, tecnología, innovación y sostenibilidad ambiental, cambio climático, modernización y fortalecimiento institucional. Durante este encuentro impulsaremos cinco ejes estratégicos, comercio y agronegocios, sanidad agropecuaria, inocuidad de alimentos. Estaremos también viendo lo que es tecnología e innovación, sostenibilidad ambiental y cambio climático, además de la modernización y fortalecimiento institucional. La razón por la que se va a llevar este evento acá en Guatemala es porque en el mes de enero yo tomo la presidencia pro tempore del CAC, como les decía el Consejo Agropecuario Centroamericano y entonces nuestros técnicos estarán trabajando durante los siguientes días para ya tener una propuesta formal. Esto va muy de la mano con las estrategias que hemos trabajado en el Ministerio de Agricultura desde el inicio de mi gestión el 15 de enero del año 2016.